Yo me he atado Todo el discurso Las vueltas que vienen No tienen curso Todo revuelto Me quedo en silencio Y ahora el silencio Y ruido contento Porque yo Estoy sentada en mi garage Tomas agua mineral Pa' poder aguantar Y te pones tu reiván Y me invitas a mirar Porque yo Estoy sentada en mi garage Ya no hay paraíso Ya te quedaste bien erizo Ya no tienes En ti amigo Y vuelves a tu suplición Creí que eras bueno Ya no te creo Y des mucho el recleo No me das lo que quiero Porque yo Estoy sentada en mi garage Viendo el mundo a pasar Todo se muere Yo no puedo avanzar No, no puedo 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 No puedo